Gracias a Dios por la oportunidad Gracias a todos los que están presentes, periodistas, sitios de páginas de internet Quiero darle las gracias porque cada vez que el Alfa hace un llamado que tiene una travesía siempre me dan ese apoyo y ese amor impondicional y quiero que lo valore mucho y que para mí es algo muy importante que le den un tamaño, que le esté dando ese amor y ese apoyo a la música urbana todo lo que está pasando hoy en día con nosotros con la juventud Gracias Presidente por el apoyo Igualmente todos los patrocinadores que nos están apoyando en este mundo Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión Me siento feliz cada vez que Simon me da una noticia, me da una noticia positiva Me dice increíble, felicidades parte de que estamos trabajando con el mejor también Hoy en día soy esa persona que está abriendo camino para que en el futuro todos nuestros artistas puedan llegar donde Dios y ellos quieren llegar Sigue como foco el Alfa Tú sabes que a nosotros en la República Dominicana siempre que yo hago un show siempre tengo invitados Siempre doy un show que el público dice wow O sea, eso sí pueden esperar Hay invitados, voy a hacer cosas que nunca he hecho en un concierto Tengo un espectáculo y estoy organizando algo muy grande Como un artista vamos a seguir dando el ejemplo Hoy en día la... Recuerdo que hace varios años atrás la única forma de un joven dominicano Comprar un apartamento, regalarle un apartamento a su mamá o tenerle un carro deportivo Ahora jugando pelota Hoy en día lo pueden tener captando de poco Pero lo que necesitamos es apoyo Lo que tienen es experiencia como ella Y de seguir trabajando Yo soy un propulsor de esta industria Que hace 12 años traigo a las emisoras y televisión Y tenía que esperar 3, 4 horas Para que me dieran una oportunidad Hoy en día son ellos que quieren tener los artículos urbanos Y eso así, el periódico pasó por eso La bachata pasó por eso Nosotros vamos en coche O sea, nosotros tenemos algo Que no tenía Fernando Viñalón en su tiempo Ni en Fernando Viñalón en su tiempo Ni en Fernando Viñalón en su tiempo Que son las redes sociales Hoy en día la tinta que se queda Realmente es... Lo que hay que seguir trabajando fuerte Y dejándole saber A todos los periodistas En primer lugar al público Segundo los periodistas y la sociedad De que es un género que sí puede crecer De que es un género que sí podemos ser mundial Como está pasando por la carrera de gato hoy en día Que tenemos más de 7 fechas En los eventos más importantes de México También tenemos 2 movistades en Chile Vamos ahora a votar una gira Como había dicho Europa Eh... ¿Cuántas ciudades en Europa? De Europa Tenemos 15 fechas Pero no... No te sabría decir exactamente la ciudad Pero para nadie un secreto Ahí están mis redes sociales Y ven lo que está pasando con el deporte América Latina ama la cultura dominicana Eso... Eso es algo muy hermoso que está pasando Y lo digo porque quiero que lo sepan Gracias Hola Emanuel ¿Cómo estás? Desearte todo el éxito del mundo Eh... Porque he visto tu crecimiento muchísimo Y me extrae mucho de que llegues Hasta el Estadio Olímpico Y a propósito de eso En algún momento Cuando pensaste hacer este espectáculo En un lugar como este Con capacidad para 50.000 personas Y donde se han presentado estrellas Como Romero Santos, Mauricio Sierra Y tú competirte en el Urbano Dominicano Y presentarte ahí Eh... Con este reto tan grande Lo pensaste de obedecer ¿Eso te causó algún miedo? Eh... ¿Qué pasó por tu mente en ese momento Cuando te hicieron la propuesta? O de su inicio Fuiste tú que decidiste Llevar tu espectáculo Hasta allá La leyenda del doctor Yo no tengo límite Eh... Tampoco me asunto Me necesito el miedo Porque yo sé lo que doy Y lo que soy Habíamos hablado con Simon Y Orimando Eh... Hacer el evento para 35.000 personas Y yo fui de los primeros que dije No, vamos para 40 ¿Se puede abrir para 60? Vamos para 60 Y el mismo se me dice ¿Y este tipo? ¿Qué es lo que la este? ¿Entiendes? Ese es el alfa Ese soy yo, Guerrero Eh... Realmente lo que está pasando Con el evento Es algo que el mismo se me dice Efectacular Todo Sorprendido Porque también el SEMO No había trabajado Con la música urbana local Eh... Me siento agradecido Gracias por lo que está haciendo Saludos días Gracias por la oportunidad También a mi manager De Orimato Y gracias a ustedes La prensa Recuerdo hace 8 años atrás Que dije que quería hacer una rueda de prensa Llegar tres periodicos Hoy en día me es la bendición que Dios manda Y yo quiero que ustedes sepan Que yo como artista Valoro eso Eh... Recuerdo que una vez fui a... Creo que fue a Quinto Sicaico Llegué y... Y... El Consolado de la República Dominicana Me esperó con un arreglo muy bonito Y me sentí muy identificado con la bandera Es algo que no me esperaba Yo les quiero dar la gracia Eh... A todos... A todos esos funcionarios de la República Dominicana Que... Realmente me sentí muy feliz con ese pequeño detalle De ver mi bandera De ver que me estaban esperando Eh... En ese lugar Eh... Lo que estamos nosotros aquí ahora Otra cosa es lo que está pasando fuera Lo que hay que tratar de que... De que todos juntos podamos hacer la cosa mejor Para los altistas que vengan detrás Puedan hacer la cosa mejor de lo que yo la hice Y... Yo les quiero dar la gracia a todas... Esas personas que son de... Que mueven masa Que son importantes de mi país Que por lo menos dicen Hay que apoyarlos Lo que hay hay que educarlos Lo que hay que seguir haciendo la cosa bien hecha Mi familia cuando me vieron escribiendo Escribiendo la canción Dijeron que yo estaba loco Y hoy en día las cosas son muy diferentes O sea que lo que necesitamos es apoyo Bueno Hicimos una bocheta con un camillo Pero... No voy a cambiar la... La receta Gracias a Dios está funcionando muy bien Eh... Es mi raíz Es mi cultura Nunca lo vamos a poder quitar el merengue La tambor y la oliva Lo de nosotros Es un bohu Por lo que nos están reconociendo en el mundo Dicen eso Es un bohu dominicano Si hacemos reggaetón Puede ser que lo peguemos Pero... Eso nació en Puerto Rico Me gustaría seguir dando De mi cultura De lo que es Que es lo que es Pero yo llegue a Chile Y me pregunto ¿Qué significa que es lo que es? Y yo explicarle lo que es mi cultura Lo más hermoso que tiene el dominicano Lo digo yo porque He podido andar en muchos países Es nuestra cultura Lo que nos identifica como dominicano No lo urbano y lo urbano Sino de decir Pero nuestra focosa manera de hablar Lo rápido que hablamos Que te decimos... Le decimos... Van a... No se cuanta cosa Ese es el dominicano Y no voy a cambiar Voy a seguir dando Mi... Mi... Mi cultura Y mi raíz Yo que soy como artista dominicano A toquiche hay que felicitar Porque la república dominicana No la apoyó Y se me vuelve que logrando sus reyes Esa es mi... Mi respuesta Esa pregunta Aquí nadie la apoyó Y yo dije... En un momento me invitaron a grabar Y dije... Espérate... No puedo grabar Porque acá tú le estaba dando Entonces... Tuvo que pensarlo Entonces... Lo que yo le digo... A toquiche hay que felicitarla Porque... Está teniendo éxito internacional Donde nosotros los dominicanos No la hemos apoyado ¿Grabarías con él? Claro ¿Qué te digo? Si... Si hay que compartir los éxitos Y mi cultura Claro... Gravaría Pero... Yo soy de las personas Que agarro de la cosa con pizza Ahora mi vida no grabaría Porque digo que grabo Porque tuvo éxito No, yo no grabo así Yo grabo de corazón Si no me lo hago Bueno... Mira la carrera Que ha tenido el alfant El éxito que yo he tenido Desfajado trabajando Porque el salmón me dice Increíble el ritmo Que estamos llevando Yo he traído Muchísimo artista Y el ritmo que tú llevas Al más buenísima de ellos Y son artistas De 30 años de carrera Y yo... O sea no falta Hay que meter el martín Que más hay que abrir El artista que venga así Va a lograr su sueño El artista que venga así Cuando le digan que no Mientras más No te digan Abre más cuerdas del banco Porque cuando tenga el éxito Va a ser algo tan grande Que el público No va a estar preparado Para asumir Como pasó por medio Lo que tenéis Por Villa Que el público No van a mirar No van a mirar